La charla más que conferencia se titula Rosales, buenas tardes, perdón, el pintor que pasea al Cezares por el mundo. Este pasea es un presente histórico, es decir, paseó porque estamos hablando de un pintor del siglo XIX. Hablar del siglo XIX para mí es recordar cómo a los 11 años mi padre, que en paz descanse, me llevó al Museo del Prado, pero el Museo del Prado se cerraba entonces con Goya, que cronológicamente muere en 1828, y entonces había que ver la pintura del siglo XIX aparte en lo que se llamaba el casón del Buen Retiro, que hoy es un centro de documentación y de archivo. Y entonces, repito, se veía exclusivamente la pintura del XIX, se daba como una entrada suplementaria o complementaria para ver esa otra pintura que la gente no veía, porque generalmente se satisfacía con las pinturas del Prado y entonces no era casi lugar para ir al otro sitio, en otro momento, para ver la pintura del XIX, que quizá por cercana o por considerarse menos importante quizá para algunos críticos o historiadores, que la gran pintura expuesta allí en el Museo Principal, Goya, Velázquez, Burillo, etc., pues entonces se quedó sin estudiar fehacientemente y esto ha continuado en el tiempo, por desgracia, institutos, universidades, me refiero a España, no en el extranjero. Entonces, claro, tenemos un pintor que viene a Murcia dos largas, prácticamente largas temporadas, coincidentes con los dos últimos años de su vida, y entonces aquí la gente pues no sabe que un pintor que tiene una sala entera desde siempre en el Museo del Prado, una sala entera dedicada a él en el Museo del Prado, pues viene a Murcia, viene a Murcia y pinta aquí muchísimo, aposenta su vivir con la experiencia de amigos buenos, pinta muchísimos retratos, paisajes, bodegones, pinta cuadros de animales y de naranjeros, y esa pintura pues está muy mal estudiada y es un poco lo que vamos a destapar, el velo de esa pintura hoy es el que vamos a destapar esta tarde, si me lo permiten, un poco. Decía don Gregorio Marañón en un discurso de 1923, pensamos ligeramente que las magníficas catedrales, si en un momento determinado, como no les veo, ustedes a mí sí, pero yo a ustedes no, pueden no levantar la mano porque eso no valdría para nada, pero sí alzar la voz y decir eso no lo entiendo, explíqueme lo mejor o eso que significa, en cualquier momento me pueden cortar. Pensamos, decía Gregorio Marañón en este discurso, ligeramente que las magníficas catedrales, que esos monumentos y esos museos de nuestras ciudades son cosas accesorias de la civilización, reliquias lujosas que sirven de simple adorno a nuestro solar, grave error es el pensar así, cada una de esas piedras venerables, cada uno de esos lienzos donde el genio de nuestros pintores puso su mano, tiene por el contrario un significado de civilización y de progreso, mil veces superior, mil veces superior al de los atrevidos puentes y al de todas las sutiles brujerías de la ingeniería moderna. Sí, ya sé que ustedes han tenido, tienen al inmenso escritor y diplomático, Saavedra Fajardú, pero quizá no sepan que también el nombre de Algezares va unido a las artes de esta población, Berceda, otro nombre altísimo en la historia de la pintura, Eduardo Rosales. Ese cuadro que debía haber permanecido en Murcia porque fue pintado aquí, naranjero, de Algezares, verdadera joya hoy de la madrileña Fundación María Cristina Masabeu-Peterson, es el otro gran inmenso galardón que pueden ostentar los algezareños. Esa joya del arte de la pintura que ya nadie podrá disociar de esta tierra y estas gentes, ustedes, vosotros, y que la pregona por todo el mundo y a todos los contempladores del mundo, hace que os debáis sentir orgullosos de que Algezares os eleve a sí mismo a las más altas cimas de la plástica artística. Yo invito a todos los algezareños a acudir como en una suerte de peregrinación a dicha sede madrileña para contemplar con el debido embeleso esa verdadera joya donde el color va con su andadura briosa pero fuerte y transparente a la vez y se reúnen aquellas magistrales pinceladas como en una danza jugosa y naturalística sin que la naturaleza deje nada de su erismo en la porosa ostensión de su inarticulada mimesis. El blanco del naranjero de Algezares quiere ser, es, luz total, cruda, plena, cegadora, dando y rebotando en un muro solo y conseguido como con presura en manchas arrastradas de pincel ancho, fluido, caliente, pero con compacidad de cántico de definitiva liberación de la pintura. Señoras y señores, agradezco muy de ver a su presencia en este acto y me siento muy honrado y sumamente agradecido a las autoridades y responsables de este foro municipal. Así como mi padre me enseñó a disfrutar de Velázquez en el Museo del Prado y de Eduardo Rosales en el Casón del Buen Retiro, mi hijo ha podido quizá contagiarse de aquella pasión mía y aquel embeleso por Rosales y materializar al cabo su admiración en un documental. Yo he escrito ya seis libros y numerosos ensayos y artículos sobre Eduardo Rosales y posibilité el que llegaran a Murcia, a su Museo Ramón Gaya, dibujos y pinturas de vuestro, nuestro gran pintor, realizados en Murcia, los más de ellos al aire libre, que yacían en colecciones privadas madrileñas. A ustedes, a algunos de ustedes, les ha podido pasar lo que a Juan Ramón Jiménez, según cuenta en su diario Juan Ramón, Juan Guerrero Ruiz, Juan Ramón de Iba Vox, así se titula el libro, el diario, o libro de memoria de Juan Guerrero Ruiz. Juan Ramón de Iba Vox llegó a ser casi prácticamente su secretario particular. Admiraba tanto a Juan Ramón que llegó tanto a visitarlo en Madrid y a ofrecerle, en fin, su servicio como secretario del Ayuntamiento de Murcia, de Cartagena, primero y luego de Murcia, que realmente se hizo su amigo íntimo y luego su secretario particular. Y luego pues iba escribiendo por la noche, con tranquilidad en su casa, pues todas esas conversaciones, o lo mejor, lo más granado, lo más sustancioso de lo que había conversado con Juan Ramón Jiménez, nada más y nada menos. En un momento determinado de ese diario de Juan Guerrero Ruiz, se dice, me lee el retrato de Rosales. Me lee, porque es un retrato literario, lógicamente, que de él hizo en su libro Españoles de Tres Mundos, Juan Ramón. Comienza diciendo que otro pintor, Emilio Sala, que lo conoció ya viejo, Juan Ramón Jiménez, Emilio Sala, le habló de él, diciéndole que pintó La muerte de Lucrecia. La muerte de Lucrecia en un salón alto del Congreso que un político le concedió. Le pregunto qué político fue y me dice que don Adelardo López de Ayala. Adelardo López de Ayala es un escritor dramático desgraciadamente muy olvidado de la segunda mitad del siglo XIX, pero, en fin, un orador de categoría porque hizo la mejor pieza oratoria sobre la muerte de María de la Mercedes, la primera esposa de Alfonso XII. Le digo que Rosales pasó una temporada en Murcia, se equivocaba Juan Guerrero, pasó dos temporadas en Murcia Rosales, pintando, cosa que ignoraba, cosa que ignoraba Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez admiraba mucho a Rosales, pero ignoraba, como tantas personas, como ustedes o algunos de ustedes, que había pasado por aquí el gran genio de la pintura decimonónica y casi nadie se había enterado. A él le inspira a Juan Ramón una viva simpatía este gran pintor que pasó casi toda su vida tuberculoso, haciendo su obra con un gran esfuerzo. Sí, ustedes o algunos de ustedes han podido pasar también por aquel desconocimiento de las estadías murcianas de Eduardo Rosales. Yo me he encontrado en la prensa de Murcia a las veces confundidos Eduardo Rosales y Luis Rosales. No importa, repito, no importa, importa, importa que vayamos aprendiendo porque la cultura es infinita. El hombre, como decía el cardenal Cusano, lleva siempre a sus espaldas una topta ignorancia. Es posible que un poquito ahora, con este documental, al entrarnos con los ojos a su figura y su obra, no nos equivocamos ya más. La pitonisa de coca, decía Azorín en su libro Pensando en España. Y como contemplara Gustavo un cuadro que pendía en el testero encima del sofá, Laura dijo es el Hamlet de Eduardo Rosales. Viaja siempre conmigo. Rosales es, para mí, el más grande pintor español contemporáneo. Qué maravilla de color y de relieve su muerte de Lucrecio. El periodo histórico de España que va del reinado de Isabel II al de Alfonso XIII es, a mi entender, nuestro segundo siglo de oro. Lo es por sus literatos, por sus poetas y por sus pintores. Hemos sido convocados aquí y yo con ustedes para hablar de un pintor de primer orden y de su relación con Murcia. Yo me decía, cuando empecé a escribir mi primer libro Rosalesco, Eduardo Rosales en Murcia, que era curioso el que si aquella relación se refiriera a Goya, por ejemplo, hubiera suscitado en Murcia entusiasmos inauditos. Y si fuera con Velázquez, el retablo de las maravillas. Es curioso, digo, que la pintura española del siglo XIX sea aún hoy tan desconocida y no reclame investigaciones, tesis doctorales, todo un abanico de indagaciones de archivo. Pero se trata de Eduardo Rosales, a quien el Museo del Prado ha dedicado, como decía antes, siempre, una sala entera. Estas son ya palabras mayores. Y sí, poco a poco hemos querido, mi hijo y yo, recordar a Murcia, que aquí vivió ese titán de la pintura. Vivió, pintó, soñó. A Murcia vino, traído por Domingo Valdivieso, el gran pintor mazarroleo Domingo Valdivieso de Narejos. Lo diré parafraseando a Miguel Hernández. Vino aquí con tres heridas, Rosales, a Murcia, con tres heridas. La de la muerte de su pequeña hija Eloisa. La de la crítica incomprensora. Si no aparecen aquí, o hay algunos fallos de... Pues en el documental se ve en la mayoría de las cosas que estoy diciendo, de los cuadros y los dibujos a qué me refiero. La de la muerte de su pequeña hija Eloisa. La de la crítica incomprensora a su lucrecia. La de la tuberculosis a cuestas. Serán dos estancias relativamente largas, pero ilusionantes y vivificadoras para su arte y su existencia. De enero a mayo de 1872 y de enero a junio de 1873. Coincidentes, pues, con los dos últimos años de vida del gran artista. Imposible resultaría, sin cansancio para ustedes, sintetizar ahora la vida de Rosales en esos dos periodos segundos. Además, es mejor que lo vean en el documental. Diré así que cuando Javier de Salas me dijo en el Museo del Prado, en 1973, en la exposición homenaje a Rosales con ocasión del primer centenario de su muerte, 1873-1973, que no conocía sino por fotografía la obra murciana de Rosales, o sea que hasta los más conspicuos o sobresalientes investigadores de la pintura española estaban con testes en que no conocían la obra murciana de Rosales, porque han sido siempre las grandes conocidas, colecciones privadas. Por ejemplo, que no conocía sino por fotografía la obra murciana de Rosales, que era la que fundamentalmente echaba de menos en esa muestra del Prado, antológica de Rosales de 1973. Yo casi lloraba de emoción al sentirlo a él apesadumbrado por dicha carencia, y por supuesto me desasosegó su limpia humildad profesional. Siente el pintor simpatía por lo popular, le gustan muchos matices de la tierra murciana, su huerta, sus gentes, los atuendos, el modo de vida, un panadero que lo acompaña a todas partes y al que pintará magistralmente, hállase por desgracia con título de hombre desconocido ahora en los almacenes del Museo del Prado, lo lleva un día a ver el mercadeo de frutos y animales en Algezares. Quedará en Venezado Rosales ante un naranjero, y éste se entretendrá un momento porque vio detenerse ante él a un joven muy flaco que seguramente le dijo que lo iba a pintar. Por eso dobló su manta tan elegantemente a los San Juan de Salcillo y tiene la concentración del que espera sin saber qué. Qué irrupción de vida en este cuadrito en que nada falta ni sobra, en que la pared cegadora se disuelve en pura luz lanzada a torrentes de arriba a abajo como con impaciencia sublime y suprema. Otras escenas del mercado algezareño materializará con sus pinceles rosales. Así la venta de novillos, tablotén, tablotén es una expresión francesa que significa tablita, por tanto cuadro pequeño, en tablo, para el que hará numerosos dibujos preparatorios. Tan embebido está en este trabajo gustoso, tanto le complace pintar en la huerta al aire libre, que la experiencia a veces se le vuelve agridulce, como manifiesta en carta de 14 de abril de 1872. He tenido una pequeña novedad que espero no pasará adelante, pero que me preocupó. Bajé unos cuantos días a una barraca de la huerta pintar unos novillejos y me pasé muy largo rato sentado a la sombra y sin moverme embebido en el trabajo. La huerta, como muy regada por acequias, es propensa a calenturas, sigue diciendo. Ello es que por un par de días me sentí calofríos intempestivos y por último una tarde un frío tremendo que concluyó en fuerte calentura que me duró toda la noche y acabó en un copioso sudor. Me creí con la terciana encima y me alarmé, pero gracias a Dios al día siguiente solo tuve un ligero amaguillo a la misma hora y ayer, que fue el tercero, no tuve novedad por lo que creo que debió ser simplemente una fiebre reumática. Sin embargo, lo tomaré como aviso. Y a Rosales, que había tenido hacia los 21 años su primer vomito de sangre, su primera hemoptisis y que por tanto llevó ya toda su vida la tuberculosis, la tisis pulmonar a cuestas, pues lógicamente se cuidaba lo más que podía. Y en este sentido, aunque le placía pintar al aire libre, este es otro de los grandes instantes, de las grandes facetas inadvertidas hasta hace muy poco, hasta este primer libro mío sobre Eduardo Rosales y Murcia, pues no había sido considerada esa pasión por la huerta porque a él en la ciudad le gustó poco, como vamos a ver en el documental, y se entusiasma por la huerta y allí baja a las acequias, baja algezares, baja, en fin, por los alrededores de la Fuen Santa y entonces pues pinta todo lo que ve. Surgían en el entretanto compromisos pictóricos de encargo y por amistad que se concretaban más particularmente en la modalidad del retrato. La vocación musical de Rosales quedó patentizada no sólo en el haber sido discípulo de violín de Héctor Epinelli, al que retratará magistralmente y en esa sala 69 del Museo del Prado dedicada a él enteramente, como decíamos, pues está este retrato del gran violinista italiano, sino por las declaraciones en 1929 de su hija Carlota, Carlota Rosales, la única que le vivió y le sobrevivió al fin y al cabo, a Carmen de Burgos Colombín, al testimoniar que ya tocaba muy bien Rosales, tocaba el violín y hasta había escrito una partitura. Cruza en aquella conversación la posibilidad de que Rosales, al poderse quedar ciego por la tuberculosis que padecía, se viera forzado a mendigar por las calles tocando el violín. Pues bien, fue muy amigo de Rosales y este pintoso, expresivo rostro moreno, el gran compositor murciano, nacido en el pueblo de Mujeres, jabalí nuevo, me parece, Antonio López Almagro, y reforzó en Murcia, y reforzó en Murcia, porque claro, al venir a Murcia, un hombre que ha sido cuyo cuadro más magistral y el más incomprendido de la pintura del XIX, aunque se llevó medalla de oro, medalla de honor, en la exposición de 1871, cuya hija primera y se le muere a los dos años y pico y con esa tisis galopante a cuestas, pues lógicamente cuando llega a Murcia, que le sugiere Valdivieso que venga a Murcia, no le interesa absolutamente nada. La caja de colores está cerrada, el caballete no se abre y a él no le interesa ahora pintar, le interesa descansar, olvidar. Pero, paulatinamente, la gente buena de Murcia empiezan a cobijarlo, saben que el gran maestro ha llegado a Murcia porque en la primera estancia de Rosales se enteran muy pocas personas y poco a poco, como diríamos diciendo después, Javier Puentes y Ponte lo pone como jurado de unos premios florales, de unos juegos florales artísticos literarios y, en fin, pinta la patrona de Murcia. Poco a poco se va un poco desperezando su arte, digámoslo así, su voluntad. Decíamos, en Murcia Antonio López Almagro y reforzó en Murcia a donde había ido a buscar antigüedades amistad con el gran bibliófilo antigüedades no Rosales sino Asenjo Barbieri que es al que me refiero. El gran bibliófilo erudito musical y zarzulista madrileño Francisco Asenjo Barbieri. En Totana y Fortuna en cuyo establecimiento de aguas de los rostros podían servirle para los evangelistas que desde Madrid le habían encargado en el marco de la restauración de la iglesia de Santo Tomás. Se había quemado una iglesia llamada de Santo Tomás relativamente cerca de la Plaza Mayor en Madrid y entonces le encargaron que pintara las cuatro pechinas con los cuatro evangelistas para la iglesia que se iba a reconstruir. Aquí en Murcia en Santa Catalina el edificio llamado Contraste que le sonará a ustedes o alguno de ustedes pintó dos porque no pudo ya culminar ni siquiera el tercero. San Juan y San Mateo en la Plaza de Santa Catalina repito de Murcia. Asimismo y cada vez más imbricado en la vida social de esta ciudad pinta el retrato de algunos miembros de la familia Marín Baldo e hizo amistad francamente fraterna con José arquitecto notable. La corona imperial de plata de Nuestra Señora de la Fuensanta robada en su santuario del monte en enero de 1873 ya saben que hubo un gran robo de las joyas de las coronas de la Virgen del Niño en enero de 1977 pero 104 años antes esto es menos sabido la madrugada del 12 al 13 de enero de 1873 se roban también haciendo un agujero por la sacristía las coronas de la Virgen del Niño y es entonces cuando acuden a Rosales con este amigo de José Marín Baldo el arquitecto y entonces diseña empieza a dibujar y diseñar las futuras coronas de la Virgen y del Niño repito la corona imperial de plata de Nuestra Señora de la Fuensanta robada en su santuario del monte fue sustituida por otra que ejecutó el plateño y diamantista del cabildo don José Gascon según trazas de Rosales y de José Marín Baldo este amigo de Rosales desempeñaba entonces en Murcia el cargo de arquitecto provincial pero su nombre sonaba positivamente fuera de la región por haber dado que hablar en la exposición nacional de bellas artes del 66 su grandioso monumento a Colón y a la gloria de España por el descubrimiento de América de que tan complacida que era Isabel II en diciembre de 1879 la Junta de Socorros del vecindario de Madrid había aprobado el proyecto de Marín Baldo en el Leote un poco sobre José Marín Baldo para que conozcan un poco los personajes con los que contacta Rosales y hace incluso amistad fraterna hasta llegar a la fraternidad Rosales en Murcia este José Marín Baldo arquitecto había aprobado el proyecto de Marín Baldo de construcción de 200 barracas en la huerta de Murcia para las familias afectadas por la tristemente célebre Riada de Santa Teresa de 1879 el mismo Rosales creyéndose muy mejorado en su salud por los aires salutíferos de la Sierra de la Fuensanta hizo un precioso dibujo al lápiz de la patrona de Murcia dibujo que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Murcia el erudito murcianista y gestor cultural don Javier Puentes y Ponte consiguió del maestro Rosales participara como miembro del jurado que habría de dilucidar quienes serían los ganadores en la sección de pintura de los primeros juegos florales artísticos literarios celebrados en Murcia en mayo de 1873 vuelve Rosales en los días postreros de Murcia a poner su alma entera en el evangelista San Mateo que apenas puede terminar y digo su alma entera porque los evangelistas satisfacían su pasión por la pintura en grande decorativa y monumental y son como su autotestamento artístico son si se puede decir así su firma y con decir que aun estando sin terminar parecen de la mano de Miguel Ángel está dicho todo no hay pluma que ponderar pueda el esfuerzo último de nuestro pintor su aferrarse a la vida que era pintura a la pintura que era su vida como dijo don Ceferino Araujo en una conferencia en el Ateneo Científico Literario y Artístico de Madrid curso de 1886-87 los evangelistas son quizás lo mejor que se ha pintado en España en este siglo Ramón Gaya el pintor y escritor Ramón Gaya condensó hace ya muchos años nuestro sentir de hoy el motivo de estas desilvanadas palabras mías que si algo vale es por lo que puedan tener de amor a Murcia y a la pintura de Rosales diciendo asomado a Murcia para alargar tu muerte como un carbón brillando todavía como una sombra tierna como un cuerpo sin peso estabas por aquí subes a la Fuen Santa pintas unos naranjos un huertano unos novillos un burro quieto como si esperase pintas un poco Murcia porque te asomas nada más y ya sólo cueles fragmentos sólo astillas porque como todo gran pintor es del torso de donde sacas esos cuadros y el tuyo está roto y tu corazón es sólo ya fragmentos de ese fuego que te habitaba hasta destruirte esta charla o como quieran ustedes que se llame debiera cerrarse y así lo haré con otra más apretada síntesis de la vida de Rosales muy apretada no se preocupe por si alguien necesita insertar las anteriores referencias en un marco vital más general seré necesariamente breve Rosales nació en Madrid el 4 de noviembre de 1836 sus padres vivían a la sazón en la calle de San Marcos 21 en la calle de San Marcos como la calle del pez como la calle de infantas como la calle de la libertad que están detrás de la iglesia de San José y es pues la parte digamos más antigua de Madrid seguramente y la calle de San Marcos está por ahí también muy cerca desde muy joven comenzó a sentir los síntomas terribles de la enfermedad tuberculosis que le martirizó toda la vida y prematuramente sin dejarle cumplir los 37 años repito prematuramente sin dejarle cumplir los 37 años le llevó al sepulcro su carácter se hizo taciturno y grave siendo todavía un niño la relativa modesta posición de su familia le veda además gozar de las diversiones y alegrías de que disfrutan otros muchachos de su edad y su existencia transcurre resignada pero melancólica ingresó en el año 1845 en el colegio de los Escolapios de San Antón y estudió después en 1849 en el instituto de San Isidro pero llevado de sus aficiones guiado tal vez por un secreto instinto quizá también por las sugestiones y consejos de algunos compañeros idealistas y soñadores como él obtuvo Rosales de sus padres en 1851 que le consintieran solicitar su ingreso en la Academia de San Fernando Centro de las Artes en Madrid dirigida entonces por don Federico de Madraza en 1852 murió su madre y tres años después su padre en el velatorio del cadáver de este refuerza Rosales lazos de amistad con los pintores Alejo Vera y Vicente Palmaroli huérfano pues huérfano pues y sin recursos nuestro artista y sus amigos pintan algunos retratos y pagan como pueden a modelos que duran poco llevaba impreso como decíamos Eduardo Rosales el sello de su enfermedad y de sus contrariedades su cara era pálida de facciones muy finas y enjutas era sin embargo esbelto sumamente distinguido y elegante de maneras vestía con todo el atentamiento y la limpieza que le permitían sus poquísimos medios económicos usaba media melena y barba tenía la mirada penetrante inteligente y expresiva pero también algo vaga e imprecisa como si viera con dificultad en el documental van a ver bastantes fotografías de Eduardo Rosales original su rostro noble y grave y revelador a la vez de gran dulzura sugería repito sugería involuntariamente la interpretación que muchos artistas dieron al rostro de Cristo por ello se prestó a servir como modelo de Jesucristo algunas veces y los murcianos lo tenemos en el Cristo yacente de Domingo Valdivieso que está en el Mubam del Museo de Vedas Artes y los madrileños es decir el cuerpo la cabeza y el cuerpo tuberculoso de Rosales le vino que ni pintado por eso es decir a Domingo Valdivieso para que posara su amigo y figurara allí ese Cristo yacente que es mucho más impresionante que el cuadro definitivo porque ese venía a ser una suerte de preparación de boceto preparatorio si se puede decir así aunque el cuadro es un cuadro perfecto mucho más importante digo y más bellamente trazado y más intenso y más pintura que el que el del el del el del descendimiento que está en el Prado que es el cuadro al que pertenece este primeramente y los madrileños aparte los murcianos lo tenemos a Rosales el cuerpo de Rosales en el Cristo yacente de Valdivieso y los madrileños en otro Cristo yacente también llamado así del escultor Agapito Valvillana con buen gusto los los en fin los que tratan o custodian los custodiadores de la pintura decimonónica y en concreto de las salas románticas pues ha querido conveniente colocar este Cristo yacente de Agapito Valvillana justo en la sala donde están los cuadros de Rosales porque es Rosales el que está representado allí en ese Cristo un martes de carnaval de 1856 tuvo su primer vómito de sangre subió su primer escalón de predestinado tras sus trabajos con Palmaroli en el escorial para el libro de Rodondo de la historia de letras etc marcha a Italia con este amigo artista y con el también pintor Luis Álvarez Catalado prácticamente sin dinero nosotros sí tenían una beca y el otro estaba digamos patrocinado o ayudado por el esposo de Isabel II el reconsorte Francisco de Asís pero Rosales no tenía no tenía ninguna meseta como suele decir se marchan románticamente los tres a Italia en Roma estrechas relaciones de amistad con pintores como Palmaroli con Germán Hernández Amores y sobre todo con Valdivieso con quien visita el hospital de Santiago para tomar notas de anatomías anatomías del natural en Roma estudia pinta aprende ama de su gran amor romano Carlota escribe a fuerza de contenerme ha conseguido convertir mi fanático cariño en un afecto de pura amistad si ella me despreciase iría por el suelo la obra de mis reflexiones el estado español concede a Rosales una pensión de gracia cien liras mensuales pinta Tobías con el ángel o Tobías y el ángel su envío oficial quizás sepan que los pensionados tenían que justificar esas becas y esas ayudas económicas pues enviando ocasionalmente algún cuadro que se le pidieran de las instituciones oficiales al acercarse la exposición nacional de 1867 manda un cuadrito de género que titula nena es decir con otro título niña sentada en una silla con un gato premiada luego premiado luego con una mención honorífica ordinaria a partir de entonces acometía de lleno la preparación del lienzo que hubo de consagrarle como el primero de los primeros pintores del siglo XIX no es ni saber la católica dictando su testamento ya en España pasó a vivir a la calle ancha de San Bernardo número 29 la exposición del año 64 contempla el triunfo de la obra de Rosales no sin la reticencia e incomprensión de algunos críticos para mí ese quizá el único caso advertible y notable notorio en que al mismo tiempo que lo premian máximamente en los concursos nacionales a Rosales recibe también críticas de mucha indignación muy furibundas muy acervas por parte de los propios críticos de arte y por parte de buena parte del público en general que no entienden su pintura una pintura que ya no empieza a ser madracesca dibujística relamida fría mimética fotográfica si quieres decirlo así sino que es una pintura suelta como es la gran tradición de pintura suelta Velázquez etc. en España por eso decía Piqui Margal viendo el testamento que realmente hacía Rosales evocar a Velázquez y eso no se dijo de ningún pintor ya en España pasó a vivir repito la creencia de San Bernardo XXIX se le concede al testamento en la posición del 64 contempla el triunfo de la vida de Rosales no sin la reticencia e incomprensión de algunos críticos decíamos se le concede al testamento sin embargo una primera medalla regresa a Roma en cuyo hospital de Montserrat pasó algún tiempo subido en las cavilaciones de una recaída harto peligroso aquí le llegará la noticia del éxito de aquel cuadro suyo en la exposición universal de París ciudad en que recibió a la postre muchos homenajes los cuadros premiados en exposiciones nacionales podían ser llevados a extranjeros auspiciados por el gobierno y de nuevo volvió a ser premiado en el testamento de Isabel la Católica que había sido de Rosales que había sido premiado en el 64 en el 64 pues tres años después en París el estadounidense obtiene los máximos trofeos ciudad en que recibió a la postre París ciudad en que recibió a la postre muchos homenajes entre ellos un nombramiento de académico correspondiente y la cruz de la legión de honor con que le favoreció Napoleón III trabajaba ya sin embargo con ardor en su nuevo cuadro muerte de Lucrecio muerte de Lucrecio bueno no tengo tiempo en fin tampoco quiero cansar aparte de ese brazo que aquí pues por las condiciones de luz no se ve muy bien pero bueno aparte de ese cuadro maravilloso que pende el axo de Lucrecio que se ha suicidado después de ser violada por sexto Tarquino o Tarquino sobre todo lo que me gustaría que atendieran a ese personaje de la izquierda que se tapa la cara se tapa el rostro esto es muy importante porque si una tradición la pintura griega de Tenantes con la muerte el sacrificio de Ifigenia en Tauri de la hija de Cliternetra y entonces pues Agamenón pasa por todos los personajes de ese cuadro pasa por todas las fases del dolor y cuando tiene que llegar el dolor al padre o a la madre pues se tapan con un velo en la clasicidad greco-romana sobre todo en la griega pues realmente la belleza y la serenidad eran decisivas decisorias por eso cualquier gesto de dolor que afeara el rostro cualquier gesto que afeara el rostro pues era inconcebible lo tapaban por eso el laogonte por ejemplo de los museos vaticanos de Roma el laogonte aquel sacerdote de Neptuno que advierte a los troyanos que no dejen pasar el caballo de Troya a la ciudad porque vienen los saqueos los griegos es un regalo maldito pero no le hacen caso esa escultura maravillosa el laogonte tampoco llega a gritar contiene el grito en el mar están las dos serpientes que vienen del mar estrangulan a él y a sus hijos como saben pero laogonte no grita y está reteniendo el grito porque efectivamente para la mentalidad de aquella helénica el grito afeaba el rostro y la fealdad no iba en consonancia con la serenidad que se apetecía trabajaba ya sin embargo con Ardón en su nuevo cuadro muerte de Lucrecia la más valiente gallarda y atrevida de sus obras y no decimos moderna también porque pensamos en el impresionante desnudo de mujer o muchacha saliendo del baño no sé si no tiene miedo por ahí el invierno del 67 al 68 lo invirtió por entero Rosales en la Lucrecia en la primavera hizo en su labor un paréntesis para venir a Madrid y casarse con su prima Maximina Martínez Pedrosa digo su prima porque las madres respectivas eran primas un paréntesis lejano tras una nueva estancia romana ocupó un estudio en la calle de la Libertad número 23 de Madrid sigue trabajando sin cesar en aquel hay una lápida que recuerda que allí actualmente hace ya bastantes años que recuerda que allí pintó efectivamente tenía estudio el pintor Rosales en la calle de la Libertad en Madrid número 23 sigue trabajando sin cesar en aquel cuadro único la Lucrecia pero también en retratos y otros cuadros históricos como el magnífico de la presentación de don Juan de Austria a Carlos V en Yuste que era uno de los hijos naturales de emperador Carlos al que se llamó popularmente Jeromín esta es la presentación de don Juan de Austria que sería luego el Juan de Austria que todos conocemos en la historia la presentación de don Juan de Austria a Carlos V en el monasterio de Yuste que es como saben donde se retira el emperador al fin de sus días entre los retratos con que acudió la exposición de 1871 estaba el de la señorita Concepción Serrano condesa que fue de Santovenia se la llama también la niña en rosa por la brillantez de su colorido escribió de él Javier de Salas anuncia el cromatismo de sus obras finales las realizadas en Murcia a ley de libre la Lucrecia no gustó aunque se le concediese a Rosales otra primera medalla repito esa contradicción entre temiarlo mucho y criticarlo también mucho por incomprensión nada más o no por otra cosa decepcionado y cada vez más enfermo recibe la incomparable desventura de ver morir a su hijita Eloisa y no pudiendo más su corazón desconsolado acude a Murcia aconsejado por Valdivieso como decíamos ya en 1872 poco a poco según hemos considerado antes el clima de esta tierra y el cobijo de buenas amistades le induce a mostrar con renovada aunque efímera ilusión sus cualidades excelsas de colorista y de pintor de la luz extasiándose literalmente con el paisaje y los tipos populares que ve en la Fuensanta en Algezares en la misma ciudad coincide esta aurora de su vida con la alegría del nacimiento de otra hija Carlota que es la que hemos dicho que le sobrevivió al fin de cuentas a Murcia volverá otra temporada y al Pirineo Oscense a Panticosa intentar curarse de esa enfermedad incurable en 1873 último de su existencia acogió Rosales con simpatía el advenimiento de la primera república que el 7 de agosto de aquel año repito 1873 bajo la presidencia de San Merón ofrecía al artista entonces en Panticosa la dirección del Museo del Prado no aceptó la dirección del Museo del Prado Rosales sabiéndose ya físicamente consumido pero la república el 9 de agosto y deseando siempre honrarlo le ofreció la dirección de la Escuela Española de Bellas Artes en Roma demasiado tarde 13 de septiembre de 1873 hemos conmemorado el pasado 13 de septiembre los 150 años de la muerte como decíamos en el cartel anunciador de la muerte de Rosales 13 de septiembre de 1873 13 de septiembre de 2023 150 aniversario de su vómito repito del sábado 13 de septiembre de 1873 en su modesta casa madrileña de la calle de Valgame Dios número 2 perdonen por lo dilatado de la charla y muchas gracias aplausos y que ahora primera que hay una pregunta a la primera gracias 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 de verdad por el aplauso lo agradezco de todo corazón y bueno espero que os haya gustado el documental se hizo con bueno pues con muy poco apoyo prácticamente desde la humildad pero desde la ilusión y eso yo creo que se transmite o creo que lo conseguí transmitir no voy a hablar excesivamente porque mi padre ha explicado magníficamente un poco la vida de Rosales pero hoy voy a dar la parte un poco que quiero hablar de la parte sobre el documental como habéis visto recogí las dos estancias murcianas pero este es un sitio importante para mí estar aquí en Argezales lo cual quiero dar las gracias a toda la Junta Municipal y a todos los que han hecho posible que estemos tratados de tanto mi padre y yo aquí como todos ustedes y si es posible Adolfo por cerrar no sé si está de arriba quisiera cerrar con el cartel que han hecho desde la Junta puedes ponerlo tú mismo desde el ordenador mío que han hecho un cartel maravilloso desde la Junta Municipal lo cual le agradezco muchísimo para este acto sobre todo porque porque sale el famoso cuadro el Laranjero de Argezales que tanto cariño lo tengo yo y que desde muy pequeño pues siempre me ha gustado y voy a contar una anécdota muy bueno muy cortita pero creo que os va a interesar yo he traído este documental a finales de junio del año 2021 la gran mayoría de cuadros que habéis visto y de obras la dificultad que tiene este documental era sobre todo primero localizarla porque casi todas o prácticamente todas están en colecciones privadas como ha dicho mi padre los evangelistas los rodé entre comillas como pude en los suelos de la Cardenal de la Almudena de Madrid ahí hice verdaderos maravales para poder sacar esos planos que habéis visto ahí pero sobre todo me pago en el Laranjero de Argezales que es el que quiero darle por dar un mismo total ese cuadro yo iba a grabarlo en la casa del coleccionista que lo tenía cuando yo empecé a rodar esto lo cual siempre le he agradecido y de hecho están los créditos al final porque se le agradece mucho que lo abriera mi padre la puerta de su casa yo estrené esto como digo a finales de junio me acuerdo exactamente la ficha lo estrené en la Firmoteca Regional bueno pues bien el día 17 de junio del 2021 este cuadro se había subastado se subastó en la sala en la sala de subasta de Madrid como digo pocos días antes de yo estrenar y bueno pues yo me enteré porque bueno lógicamente pues he estado invertido en el mundo del arte y el mundo de Rosales y tal y me enteré que ese subastaba pues no con mucho tiempo ante la acción pero bueno creo que lo suficiente para haber podido hacer lo que voy a contar entonces pues bueno pues me enteré y dentro de mi humilde medio porque yo soy un ciudadano como todos vosotros pues me puse en contacto con las autoridades de Murcia con las que yo tenía contacto con las que yo conocía incluso también privada y pública para que intentar que ese cuadro se comprara y se quedara aquí donde fue pintado donde fue concebido donde fue hecho por el maestro y no se fuera a cualquier sitio porque una subasta ya sabemos que si nos enfrentamos a una subasta pues el cuadro se puede ir aquí o se puede ir a cualquier sitio ¿no? bueno pues no lo conseguí me pusieron Travers me dijeron que no era posible por el poco tiempo que había bueno impedimentos administrativos ya sabéis bueno solo me quedaba esperar y empezar que no se fuera fuera de este cuadro bien como bien ha dicho mi padre estuvieron estuvieron atentos a la subasta desde Madrid y se compró y está en la fundación Cristina Masarreo Patterson Patterson de Madrid que se puede ver allí y está en la colección permanente junto a otros rosales que ellos tenían ya que eran una pintura de unas romanas que pintó en la zona en la sustancia en Roma bien dicho esto bueno fue un cuadro que se vendió en una cifra realmente alta para ser rosales fueron 70.000 euros y lo digo y bueno es decir contento os cuento esto como anécdota para que sepáis que yo mi humilde persona que soy un expedanteco intenté que este cuadro se quedara en Murcia porque creo que era digno que estuviese aquí para el disfrute de todos los murcianos y que por supuesto hubiese podido estar en cualquier museo provincial de Cuba en UBA o en Algezares o donde hubiese sido conveniente por la administración pero este cuadro yo luché muchísimo para que se quedara aquí no lo conseguí pero bueno menos más que se quedó en España y está en Madrid porque digo se puede haber ido en cualquier coleccionista privado os animo si no lo habéis visto ya a que vayáis es un museo tremendamente magnífico aparte de esta joya tenéis también sorollas y otros artistas y bueno quería contarlo porque es importante para mí estar aquí en Algezares como decía antes porque esta es una tierra que yo admiro mucho soy vecino de aquí desde pequeño me he criado por aquí por los alrededores de Alfonso Santa y de Algezares y le tengo mucho cariño y entonces pues bueno pues os agradezco de verdad el que hayáis venido primero vuestro tiempo y sobre todo ese aplauso que me llevo con todo el cariño del mundo y nada pues simplemente daros las gracias de corazón y espero que os haya gustado gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta que le interese o que yo pueda contestar o alguna curiosidad que queráis que os cuente antes de terminar que sé que a lo mejor vamos más de tiempo pero bueno si queréis os puedo pasar el micro si alguien tiene alguna curiosidad por saber no sé si está en el museo Cristina Masaveo Paterson es una fundación de arte que está en Madrid en la zona de Colón de la plaza de Colón cerquita y es un museo que es decir es el gran tubito algunos días creo otros días vamos casi todos sus días se puede visitar gratis y es un museo tremendo no solamente ya por los dos alters que tiene sino que tiene muchísima pintura muchísima es una fundación privada que se ha ido nutriendo de todos los artistas que han ido comprando en subastas y en colecciones privadas y la verdad que un museo interesantísimo para completar la 61B del Prado con la fundación que está un poquito más arriba o sea que os animo a que vayáis porque es una maravilla verlo colgado allí con su marco que tiene que ir impresionante o sea todo ese cuadro es que no se cansa uno de verlo y bueno sí ahí está para que lo veáis cuando le veáis si alguien más quiere preguntar alguna cosilla y mi álvaro no te hablo nada 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 gracias a ti si quieres bueno nada simplemente quería en nombre de la Junta Municipal Nuria no ha podido estar esta comparecencia está muy mal hoy y no se ha podido levantar ni de la cama y en nombre de la Junta Municipal pues darle las gracias a José a su padre Juan Antonio incluso también a José Luis al profesor de la Basílica que también lo tenemos aquí por aquella reunión que tuvimos que nos pusiste en contexto conocer a Rosales y creo que es muy importante que los algezareños conozcamos la figura de este pintor que sin cosas como estas hinchadas como este de este tipo pues yo creo que la gran mayoría no lo conoceríamos no lo conocemos por el cuadro de Naranjero de Algezare por algún cuadro más pero sí que es verdad que toda su obra y hemos visto que es uno de los grandes pintores del siglo XIX es una lástima que los algezareños no lo conozcamos como quizás debiéramos entonces bueno agradeceros a vosotros también al Instituto por ser los proyectos que están realizando con él y la difusión de la figura y que bueno que algezareis vuestra casa para lo que necesitéis y que si esto sale bien quedan las puertas abiertas para otra cosa y tomamos nota en aquella reunión de un homenaje a Eduardo Rosales una calle una plaza un busto que seguro que durante estos años pues lo trabajaremos y contaremos con vosotros para la organización de él Muchísimas gracias a mí muchísimas gracias y de verdad pues el mío que no te había visto gracias a mi también amigo porque fui él fue también ha sido partícipe de que hoy estoy aquí y ha hecho un gran esfuerzo gracias amigo mío no te había visto sabía que estabas por ahí pero bueno gracias y gracias por tus palabras Álvaro y espero que bueno ese homenaje llegue que yo sé que llegará porque lo merece y creo que Algezares pues es el sitio donde tiene que estar el gran maestro y el gran artista Eduardo Rosales que bueno pues este año se conmemora este 150 aniversario gracias sin más tiempo y nada ha sido verdaderamente un placer de verdad de a todos gracias gracias a todos y que bueno que bueno Gracias.